¿Qué tal gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo día en el canal de León Enamorado. Hoy vamos a reaccionar al episodio número 18, creo que es este, de la guerra sangrienta de los mil años. Antes de continuar gente, nada más quería darles muchas gracias por el apoyo al video anterior, el de diferencias entre el anime y el manga, ya que honestamente solté ese video esperando que le fuera como a todos los demás videos y resultó que tiene ahorita 3 mil visitas y es de mis videos más vistos en mi canal y muchas personas se suscribieron, así que muchísimas gracias por apoyar el contenido, es un video que no era una reacción, no era viendo un trailer o algo así, entonces me gusta, me agradó mucho, me hizo muy feliz ver como le estaba yendo muy bien al canal y ver toda la gente que se suscribió, así que muchísimas, muchísimas gracias. Pero bueno, ahora sin más preámbulo vamos a reaccionar al episodio número 18, estoy nuevamente en el setup improvisado de mi cama y bueno, vamos a iniciar ahorita en 1, 2, 3 desde Tokio 42% de la gente sigue viva, o sea, menos de la mitad Ah, miren que cool, no me acuerdo que eso estuviera en el manga Les mandaron un mapa de lugar Wow, no me acuerdo que eso estuviera en el manga, esa reagrupación de las fuerzas, muy bien Igual si estaba y no me acuerdo, pero muy bien, no recuerdo para nada una escena donde estuviera Kyoraku con un teléfono así que casi estoy seguro que eso es algo nuevo Mientras suena el opening nada más les doy su recordatorio de suscribirse al canal si les gustan los videos que están viendo y todo lo demás que hay en mi canal ahorita, gente, contenido de películas, contenido de películas de miedo y contenido de Bleach y uno que otro anime random del que me den ganas de hablar Qué raro que estemos recapitulando, eh Están dejando toda esta conversación del final del capítulo anterior entera Pero supongo que no pueden empezar simplemente con esto, no con la sonrisita Ah, estuvo muy cool la transformación, eh Oh, wow, literalmente, o sea, calcado del manga eso Dejen de explicar sus poderes por favor No lo hagan, otra vez no La voz que le han puesto al James es muy buena Esa voz de Es un Toad El James es un Toad Nada, Kensei No duraste nada ni con tu Bankai Y, fuah, Dios, James Este siempre fue uno de los Bankais más raros visualmente, eh Y qué bien se mira Igual es un poder muy interesante el de... El de Rose Es un poder muy interesante utilizar la música Y cómo tu oído crea la sensación de agua, la sensación de fuego Pero ahorita lo van a matar, así que... Inútil Está muy cool, la verdad, como lo están enseñando Ya valiste, Rose Estar explicando tus poderes, mi compa ¿Quién es ese papacito? Uy, nuevo Oz para Renji Y con Rukia Wow, adiós James otra vez Y Sanne, sí, sí, sí Esta escena es nueva también Qué buena... Qué buen dibujo de la Rukia, eh Súper detallado por ninguna razón Bien, miren esa animación Wow Oh, ahí está el Ball Standing Se le ve muy bien Se ve excelente ese Ball Standing El que llama a las cosas por su verdadero nombre Y es muy importante, incluso respecto a los poderes de... De Ichibei Toda la cuestión de los nombres Qué importancia tienen los nombres Por favor, que no termine el episodio Ay, qué bien coloreado Y nuevo Oz para Renji Vamos Renji, vamos No has ganado ni una sola pelea en toda esta serie Damn, muy bien Renji Ay, qué bien ilustrado Qué bonito Muy bien Terminado Se maman Falta tres minutos todavía O sea, vamos a ver otra cosa más nueva con Ichigo Yo pensé que ya se habían acabado las escenas poscréditos Tres minutos Tres minutos todavía Estuvo muy buena la pelea de Renji Yo creo que la pelea de Kensei y Rose Para mí nunca ha sido la gran cosa Porque a pesar de que me gustan los Bankais de los dos En la pelea con Kensei es aburrida O sea, realmente Pega muy duro Y ahí se acaba su historia Y luego El Bankai de Rose Es muy bueno Muy interesante Pero tiene la desgracia De ser un personaje de Bleach Que le gusta explicar sus poderes Entonces el malo se encuentra una manera de Pues de no verse afectado por los poderes del Bankai Entonces realmente es una pelea que decepciona bastante En mi opinión Esa de Kensei y Rose O sea, en general en el manga y aquí también Porque estaba muy cool todo hasta que Habló Habló muy fuerte Al menos con Kensei fue un rollo de Pues lo venció a pura fuerza Ahí está James ha muerto Es como si James fuera el El verdadero Sten Ritter o algo así O tal vez el nombre real de Mask Demasculine era James Uy, ese es un poema del Asnot O sea, la siguiente La siguiente va a ser la pelea de Rukia y Asnot Ok Este... Ok Volviendo a esa última escena A ver, en cuestión visual No se entendió muy bien que estaba sucediendo Que básicamente murió James Y el poder regresó a Yuha Pero Yuha está dormido Pero sí me confundió más o menos Que es de la nada Parece Hashwald Pero bueno El rollo cuando Yuha está dormido El poder de Yuha se le pasa a Hashwald ¿No? A Yugram A Yugram Hashwald Este... Entonces creo que eso es lo que van a platicar Pero esta conversación sucede luego Esta conversación sucede luego Entonces supongo que la están poniendo aquí Para construirte un conflicto Estos dos personajes desde ahorita ¿No? Porque si hay como... No sé si celos Pero hay mucha desconfianza de parte de Yuha Yugram hacia Uriu Entendible ¿No? Pero no te lo... O sea, yo sentía que esta conversación la pusieron mucho después Y realmente la escena del manga solo es Ah si James está muerto Peleaste muy bien Y ya le regresan los poderes Pero bueno Ahorita supongo que en el siguiente capítulo O en la siguiente escena post créditos Van a explicar O va a decirle Yugram a Uriu Que cuando el Yuha duerme Todo vuelve Sus poderes van a Hushwald ¿No? Por así decirlo Como que sus poderes intercambian puestos Por alguna razón Y es parte de la naturaleza de Hushwald Ya que como ven Él no usa poderes Él está usando una espada O sea, si es muy fuerte y lo que sea Pero no usa un arco Como los Quincy normales ¿No? Entonces es... Es raro Pero bueno gente ¿Qué le pareció este capítulo? Yo creo que la... El highlight es la pelea de Renji Pero yo siento que es una pelea bastante corta Es más, no es ni una pelea El Renji lo one shoteó O sea, Renji prendió su Bankai Y ya se acabó la pelea ¿No? Aquel estaba gritando Y se cambió de forma Y le salió una capa Y luces Y hizo su relajo ese de la estrella Mató a su... A su boost Literalmente mató al... Al más 10 de fuerza Lo mató ¿No? Este... Por accidente Y al final pues Renji sí llega O sea, es bueno ver a Renji ganando Eso es lo único que voy a decir O sea, Renji pasó toda la serie Sin ganar una sola pelea Y ahorita lo vemos ganando Honestamente es muy... Pero muy bueno verlo ganar Porque ya saben O sea, siempre le cae mucha caca al pastel A Renji por... Por no ganar peleas Y ahorita es como que... Finalmente En el arco que sí Importa En el arco de la guerra Donde te tenés que ganar Ganaste Muy... Muy... Bien Renji Y bueno gente Hasta aquí vamos a dejar este video Bastante cortito Esta reacción Siento que Cuando no hay mucha trama De la que hablar Más allá de peleas Pues realmente Solo puedo hablar Tantas veces De qué tan buena estuvo la animación O qué tan bonitos están los colores ¿No? Y para eso está mi reacción Gritando como loco Pero bueno gente Hasta aquí vamos a dejar este video Yo fui el enamorado Lo estaré viendo en el siguiente video Bye Bye